El técnico Marcelo Fleitas hará la última práctica de fútbol, donde defenderá el onceno que saltará al gramado del Estadio Atahualpa. Por lo pronto se asegura una línea de cuatro zagueros. No, no, no me incomoda jugar ni con tres ni con cuatro, así que, como te dije antes, hay que estar al 100% metido los 90 minutos o lo que dure el partido y tratar de traer un resultado positivo. Mientras que, una vez conocido que se venderán boletos a los hinchas de Melec y se asignará a la localidad reglamentaria, varios aficionados se enlistan para acompañar al equipo. Nosotros nunca lo hemos abandonado, donde ha sido una de las barras que mejor se ha comportado en la historia del país, donde es la mejor barra que tiene este país y hemos estado en todos lados de Sudamérica con Melec. Este viernes desde las nueve de la mañana en el Estadio Capital se venderán los últimos boletos a socios e hinchas en general. José Vicente Ponce, Ecovisa.